Todas aquellas personas interesadas en colaborar con algún trabajo en el número 11 de la revista El Soberao habrán de tener en cuenta que el material aportado debe ser original e inédito. Se podrá entregar a través de la dirección revistaelsoberao.com o bien físicamente en el domicilio calle Charco II A de nuestra localidad. El plazo de entrega del material para publicar estará abierto hasta el 30 de abril. Las bases estarán condicionadas a la naturaleza de cada material. De esta manera, en prosa, el texto tendrá una extensión máxima de 4.300 caracteres con letra tipo Time New Roman tamaño 12 e interlineado sencillo. El material se enviará en un documento de Wara junto al email. En el documento se incluirán los siguientes datos. Nombre y apellidos del autor, firma con la que aparecerá en la revista como autor de la obra, título, género y el texto a publicar. Si alguien tiene interés en que su texto vaya acompañado de alguna imagen en particular, deberá juntarla en el mismo email. En cuanto a poesía, el texto tendrá una extensión máxima de 30 versos, también con letra tipo Time New Roman tamaño de 12 e interlineado sencillo. El material se enviará en un documento de Wara junto al email, incluyéndose nombre y apellidos del autor, firma con la que aparecerá en la revista como autor de la obra, título, género y el texto a publicar. El texto también podrá ir acompañado de alguna imagen particular. Si el trabajo presentado es un micro relato, este no deberá extenderse más allá de los mil caracteres. Para las ilustraciones, cada participante podrá presentar un máximo de 10, siendo cada una de ellas inédita y propiedad del autor. Se dará prioridad a las ilustraciones en blanco y negro y en vertical. Si el autor desea que se publique a página completa, la ilustración deberá ser en formato vertical. Si por el contrario lleva algún tipo de texto, deberá ser en formato horizontal. Diez serán también las fotografías que como máximo se podrán entregar para esta disciplina artística. Se dará prioridad a las fotografías en blanco y negro y en vertical. Las fotografías habrán de contar con unas medidas mínimas de 500 píxeles en su lado más corto y máximas de 10.000 píxeles en su lado más largo, con un tamaño máximo de 10 megas en formato JPG. Las bases para cómic o historieta indican que cada participante podrá presentar un máximo de cinco originales, siendo cada uno de ellos inédito y propiedad del autor. El tema y la técnica de los trabajos serán libres. Las obras podrán tener entre dos y cuatro páginas. Se presentarán en formato A4 y paginado sin enmarcar. La revista El Soberao confirmará la correcta recepción del material a sus remitentes, así como su publicación. En función de la cantidad de material recibido, el equipo de coordinación de la revista llevará a cabo un proceso de selección valorando la calidad, originalidad e interés de los mismos y reservándose el derecho de publicación. Para cualquier duda o consulta pueden escribir a revistalsoberao.gmail.com preguntar en las redes sociales o dirigirse a la sede que se encuentra en la calle Charco II A.